El señor va a poner el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. ¡Ole! Nadie es... Pero la vida pasa, pasa para todo. Igual que el nacimiento y el tener que dejar que es una pena. Pero no pasa nunca, porque quedan los vídeos. Y de vídeos está hecha precisamente esta historia. ¿La folclórica es genuinamente española o es España la que es genuinamente folclórica? Yo soy esa. Esa. Esa podría ser cualquiera de esas chicas anónimas que hoy hacen cola en los castings. Porque, ¿podemos seguir hablando de folclóricas hoy en día? En 1958, Concha Piquet anunciaba su repentina retirada tras una actuación. La televisión, que estaba a punto de nacer, sería decisiva para que medio siglo después, las folclóricas sigan formando parte de nuestro imaginario, con todos sus tópicos y sus interrogantes. Un 13 de enero, que la reina quiere abdicar y que la reina se retira. Y llega un momento en que la voz dice, eh, hasta aquí hemos llegado y de aquí no pasamos. Entonces ya pensé en una frase que no sé quién la dijo, no me acuerdo exactamente quién la dijo, que una retirada a tiempo es una victoria. Y decidí retirarme a tiempo. Hola, amigos. Buenas noches. Bienvenidos de nuevo a Cantares, el programa que emitimos desde el Corral de la Pacheca, en Madrid. Esta noche es una noche de solemnidad. La folclórica nace o se hace. Tú, Magdalena, que naciste en la primera década del siglo, justamente el día en que un cometa cruzaba el cielo. ¿Qué cometa era? El cometa Halley. El cometa Halley. Qué precioso. Eso se le llama tener buena estrella, ¿no? Desde luego, y la tengo, gracias a Dios. El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Rocío Jurado nació en Chipiona, pintoresco pobrecito costero de la provincia de Cádiz, en el que vive su familia desde hace muchas generaciones. Yo nací en Sevilla, concretamente en el barrio de Triana, un 2 de agosto de 1956, a las 8 de la mañana. Aquí nací. Esta es la casa donde mi padre tenía un bar pequeñito y un día hoy muy particular, ya que mi madre cumple hoy dos años de muerta. Además, mi cumpleaños, porque dio la coincidencia de eso, de que mi madre murió el mismo día que me trajo al mundo. Juana Reina nace en Sevilla. En la calle Parra del pintoresco barrio de la Macarena, donde vino al mundo, hay un azulejo que conmemora su nacimiento. Francica negra, corazón mío. Pero esta es mi casa, y no quiero que se me caiga. Quiero tenerla así, porque mi madre ahí en ese barcón cantó Saeta, al Cristo de la Inspiración. Y para mí es muy hermoso y muy importante. Yo me ponía en el barcón y ni cantaba. Era el escenario y ellas estaban abajo y me aplaudían al final como en un teatro. Decía mi madre que yo cantaba en su vientre, porque ella quiso ser artista y no la dejaron. Le dieron una palicia muy grande, porque eso de ser artista entonces era una cosa tremenda. Me escapaba del colegio para irme a la Academia de Realito cuando tenía 7 años. Entonces la maestra ya habló con mi madre diciendo lo que pasaba. Lo que sí es seguro es que la palabra artista viene escrita con mayúsculas en el ADN de toda folclórica. Mi padre tenía la intención de darme una buena educación. Me quería meter en un colegio de monjas. Yo la acepté también, estuve en poco tiempo, porque en el colegio de monjas lo único que hacía era bailar y cantar. Entonces me echaron. Entonces ya a los 7 años ya era casi una profesional. No todas las madres querían que sus hijas fueran artistas. Por ejemplo, Gracia Montes tuvo que declararse en huelga de hambre para que en su casa le dejaran probar fortuna en la capital. Y no fue la única. La familia de Rocío Jurado se opuso en un principio a la carrera artística que ella pensaba emprender. La obstinación de la muchacha, sin embargo, llegó al extremo de recurrir a una huelga de hambre de 6 días de duración. Fue en Palma de Mallorca que me fui a veranear con mi familia, la familia de mi padre. Y no sé, una de las veces, una de las noches me subí al tablao y canté. Pero así, porque como me gustaba tantísimo, pues canté. Entonces el dueño del tablao me dijo que si me gustaría cantar hoy todas las noches. Mi madre sí me animó, entonces dijo que sí, que me daba permiso para cantar. Y estuve allí unos meses, los meses de vacaciones, pues estuve trabajando allí. Y para mí aquello fue lo más bonito del mundo, ¿no? ¿Y cuándo tú, Carmen, empiezas a cantar? Con 13 años prácticamente, 14, y ya pues, hombre, no es que ayudase muchísimo a mis padres, porque el primer sueldo que tuve con Estrellita Castro de bailarina era de 6 duros. 6 duros que me lo comía yo todo en pasteles, como digo yo. ¿Has pasado hambre alguna vez en tu vida? Imagínate tú que un artista cuando empieza y no tiene dinero, como me pasaba a mí, pues había noches que me acostaba sin comer nada. Fueron tiempos muy difíciles porque económicamente nosotros estábamos en una situación bastante deficiente. Pues empecé en Gala Juvenile, una compañía infantil. Los cantantes participan ya en concurso. Y desde los 7 años, los 8, 9, 10, hasta los 12, que por accidente empecé a cantar. En esta primera fase que comienza esta noche, tendremos concretamente la final de canción española. Dos amantes amarrados, dos amantes abrazados, dos amantes para siempre. María del Monte, tejado, con 116 puntos. Hasta las más grandes han empezado desde abajo. Rebeca, la muñeca que juega con tus muñecas. Mientras tú puedes jugar a algo más divertido. Rebeca, anda, canta, valia, bota y extrae la raíz cuadrada. Grita muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, para que tus papás te la compren. Rebeca, Rebeca, ha de ser tu muñeca. En 1961, Rocío y su madre se trasladaron a Madrid para que la futura artista tomara clases y tuviera la oportunidad de darse a conocer. Y Madrid me recibe con las cibeles Que es espejo de plata y amantes fieles ¿Dónde vas y a qué has venido y qué buscas por aquí? ¿Dónde vas? No, me vengo sola, buscando aventura, porque soy una mujer aventurera total. Y entonces me meto en un sitio de la calle Silva, creo que es... Sí. Era un chugurio así muy oscuro, no se ve nada bajando las escaleras. Y me dio a conocer al dueño y el dueño me contrataba en 800 pesetas. Debuta a los 13 años en el Teatro Cervantes de Sevilla. ¿Cuál era el trampolín a la fama de las folclóricas? Proliferaron las academias de artistas, las galas, los concursos... Vamos, igualito que ahora, pero en blanco y negro. ¿Qué te pasa a ti en los clistos, Marujalimo? ¿Qué se te han puesto pa' eso, Marujalimo? Al saber de tus regueras comenzar a ganar, amarillo y colojo... O era, no sé, muy joven y realmente no me conocía a nadie dentro del mundo de la canción española. Entonces decidieron hacerme una canción que dijera... Ahora me ha tocado a mí, ahora te ha tocado a ti, es tu turno... Para que me dieran paso dentro de este género. ¿Todas las folclóricas son iguales? En absoluto. Pero sí tienen rasgos comunes. Pasos convertidos en episodios nacionales. Isabel Pantoja, tú sabes que es casi una creación artística mía. Aparte de eso, ella por su belleza, por su juventud y por sus calidades artísticas... Podemos estar tranquilos, todos los autores españoles... Que está perfectamente asegurado el presente y el futuro de la canción española. En el café del vapor, no canta allí a la cubana. Entonces me dijo Solano, hay una chica enrique que canta de maravilla, se llama Rocío Jurado. ¿La quieres escuchar? Digo, pues sí. A los 15 días de su debut, fue ascendida la categoría de primera figura. En cuando la escuché cantar, dije, contrátala, la voy a contratar. Digo, ahora va a estar poco tiempo conmigo esta chica. Y poco después, intervenía en su primera película. Esto es un fuera de serie. Esta chica, dentro de nada, va a ser un figurón y así fue. ¿Saben ustedes por qué hoy en Chipiona anda todo el mundo revolucionado? ¿Por qué? Porque hoy en la plaza de la iglesia, nuestra querida paisana nos va a cantar hoy mismo a su aire. Un clave, un rojo rojo clave, un clave a la orilla de mi boca, muy bello como una loca, poniendo mi vida en el clave. Al verte, cariño mío, se ha puesto tan encendido, que está quemando mi piel. Se ha puesto tan encendido, que está quemando mi piel, que está quemando, que está quemando mi piel. El éxito, meta de cualquier folclórica que se precie, le llegó pronto a Rocío. Con él, una nueva edad dorada de la canción española y otras ya pedían paso. ¡Eh, eh, eh! Ahora voy yo, ahora voy yo, mi gaito con capa. ¡Con así! Entonces Sevilla me dijo sí, me acogió con gran cariño. Y esto para un artista es inolvidable, lo llevo siempre en mi recuerdo, en mi mente. Si hoy no eres nadie, si no sales por la tele, el cine era antes el firmamento de cualquier estrella. Se hacían películas por y para las folclóricas. Por eso, cuando Lolita Sevilla recibió el guión de Bienvenido Mr. Marshall, se llevó un gran disgusto. Apenas hablaba y menos glamour su papel no podía tener. Pero mira por dónde, terminó siendo la película con folclórica que más ha pasado a la historia. Los españoles que estamos aquí, no sabemos este idioma, pero sabemos cantar y reír, y todo lo he llamado a broma. ¡Ay, qué bonita es América! Todos planchamos en América, todos guisamos en América, buenos potas en América. ¿Hay folclóricas de exportación? Desde siempre. Mucho antes de que el mundo fuera global, incluso de que se acuñara el lema Made in Spain, Concha Piquer paseó su baúl por toda América. Y Lola Flores desembarcó triunfalmente en México tras romper su tortuosa relación artística y personal con Manolo Caracol. Había arte, había duende entre medio, ¿no? Entonces él me cantaba y yo me subía. Era una cosa muy especial, porque no ha salido otro como él. Bueno, y parece que como yo tampoco. Porque llevo 40 años en esto, ¿no? Y han salido muy buenas cantantes, pero creo que esa inspiración que yo tengo, bueno, la hay mejores que yo, pero como yo no. Me tiro los tejos. También Alemania se había rendido a los encantos de Estrellita Castro y de Imperio Argentina, quien no contenta con haber encandilado a Primo de Rivera, fue objeto del deseo del mismísimo Hitler. ¿Cómo lo oyen? Le dije que no es. Que no es. Que no es. Sin tener miedo, ¿por qué no? Había un poco como... ¿Miedo a él? Sí. ¿De qué? ¿De qué por qué? Era muy simpático y muy agradable. ¿Era simpático? Muy simpático, muy simpático y muy agradable y muy buena persona. ¿Dejaremos de asociar algún día a las folclóricas con el antiguo régimen? Yo siempre me he llevado bien con todo el mundo. Yo de política no entiendo yo. El régimen que esté, pues el régimen estoy yo. Eso es lo más normal. Me tienen unos más simpatía, otros menos simpatía, pero yo les tengo simpatía a todos. Porque un artista, yo creo que debe de ser de todo el mundo. Cabecita, cabecita loca, qué bonitos ojos, qué bonita boca. Cabecita, cabecita loca, yo no tengo nada, nada en qué pensar. Nada en qué pensar. Y canté una canción con un león, voy con un león, con cuatro o cinco leones detrás. Y yo ven tratando. Era una insensata. Pero iba usted a todo. Iba a todo. Se fue hasta el Sáhara también. Yo, yo estaba en dos partes como Dios. Pues el Sáhara sí estuve cuando sí di ifni. Y pasé allí unas navidades con los soldaditos, que los pobrecitos lo pasaron muy mal, que aquí no se sabía, pero lo pasaron fatal. Y íbamos de, como digo yo, de trinchera en trinchera, de sitio en sitio, para cantarle a todos los pobres que estaban allí. Le dimos una moral más que el arcollano, vamos. Carmen Sevilla, madrina de la segunda bandera de paracaidistas, despierta el entusiasmo de los soldados en uno y otro campamento. No le faltan acompañantes espontáneos para el baile sobre el tablado. Soldadito español, soldadito valiente, el orgullo del sol es besarte en la frente. Marujita Díaz también ponía firme a la tropa, aunque fueran soldaditos de plomo. Como decíamos, ¿la folclórica es genuinamente española o es España la que es genuinamente folclórica? Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido, que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Fue en Nueva York, en la noche buena, que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos. En Nueva York lloré mucho. Por lo que lloramos todos los españoles cuando estamos lejos de España. Mi madre se vino a España porque mis hermanas tenían el tifus en el colegio. Me tuvo que dejar sola. Y aunque yo estaba reunida de muchos españoles, me encontraba tan sola. Tan terriblemente sola. Lloramos todos los españoles por lo que lloramos siempre cuando estamos fuera de la patria. Por lo que lloramos cuando estamos fuera de nuestro pueblo. Por España. Cuando se bebe en un corral de gallinas. ¿Y qué es lo que allí pasó? Pues una pavita fina. Y al pavo le hacía el amor. Sí, españoleado. Lo que se llama españoleado. De poner a la gente en pie y hacer llorar a la gente con mi arte y con mis palabras. Las manos sobre el palacaídas. Descuéltelo. ¡Pobre España! ¡Miedo! ¡Yo tengo miedo! ¡Miedo, miedo de encarerte! ¡Miedo, tengo miedo! ¡Miedo de perderte! ¡Sueño no sería que sin ti me quedo! ¡Ay, tengo vida mía! ¡Miedo! ¡Ay, tengo miedo! ¡Muchillo mío! Hay en Sevilla una boda, la mejor del mundo entero Se casa Isabel Pantoja con Paquiri el torero A tu vera, a tu vera, siempre a la verita tuya A tu vera, siempre a la verita tuya hasta que de pena muera ¿Toda folclórica de pro sube al altar de la mano de un torero? Bueno, también vale si es un compositor de la talla de Augusto Algueró Cuyas nupcias con Carmen Sevilla en 1960 Fueron un símbolo de la España que entraba en el desarrollismo O un bailaor como Antonio Gades Con el que Marujita Díaz se casó por segunda vez O un boxeador como Pedro Carrasco Rocío volvería a vestirse de blanco del brazo de Ortega Cano Aunque para bodas toreras Ninguna como la del llorado Paquiri y La Pantoja Aunque no todas se han casado a bombo y platillo Lola tuvo que hacerlo casi a escondidas Para no desafiar la ley gitana Y Gracia Montes nunca llegó a ser la gran estrella Que apuntaba porque su marido la retiró Hace pocos años la flamenca Estrella Morente se casaba como toda una folclórica ¿Será porque también canta la copla de maravilla? El alcalde de Chipiona ha prometido dar el nombre de Rocío Jurado A una de las avenidas del pueblo natal de la cantante Y Rocío Jurado no para de recibir premios Tenemos aquí Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York Lo mismo pero a categoría de discos Mejor cantante femenina Otro álbum del año Señora Todo para Rocío Jurado Tres Este para el disco señora que ya es el segundo disco de oro que tiene O sea una pasta larga que estás ganando Bueno se supone que también me debo de llevar algo de aquí de Royalty Pero me llevo poquísimo ¿Podemos aprovechar para alargar un rato? Venga si quieres Yo estoy cuando me pongo aquí delante Ya sabes que me expongo Me pongo y me expongo Rocío el verano bien? Tranquila bien ¿no? Si un verano bonito Bien Perdón pero se me ha caído un pendiente No lo No ha caído por ahí Besitos, galas, tal, pasta, gansa, bien ¿no? Mmm bastante Una media bastante buena Bueno Ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó Aunque No es costumbre acusar a una reina Se dijo de ti Que te gustaba más el dinero que cantar ¿Puedes aclararlo? No, no, no Yo he tenido una gran vocación Y la sigo teniendo Bueno, muchas gracias De todo corazón Pero el pendiente Íñigo no lo quiero perder Por favor Ha dicho Rocío Durcal últimamente que 800.000 por gala ¿Tú estás en lo mismo o un poco más arriba? Mi show vale un poco más caro a lo mejor O a lo mejor lo mismo Pero, en fin, estamos por ahí andamos las dos Pero te voy a decir una cosa Si no gano dinero No me divierto Nada te debo Lo que tengo es un disgusto tremendo porque Hacienda me quiere cobrar demasiado Ahora me quieren por una multa porque dicen que hace dos años no he hecho las declaraciones Y eso sí que no porque yo soy la Lola y me tienen que tener un poquito de cosa Tú has interpretado más de mil canciones y películas Películas no, digamos Luna de sangre, la moza de cántaro, María Morena, Malva loca, el relicario y bueno Y tu gran película ¿Dónde vas Alfonso XII? Que gracias a aquella película conseguiste tu primer contrato multimillonario Te dieron dos millones de pesetas, ¿no? No, tres Pero claro, hoy millonario, hoy millonario Pues yo no me lo creía ¿Es de oro de verdad estas cosas o, Rocío? ¿Es una pasta para casa esto o no sirve para nada? Esto es una cosa muy bonita Que es mi incentivo muy importante para los artistas Me han pasado muchas cosas Incluso de ir por la calle en un coche Y el coche de al lado de si dale una peseta a Lola Porque yo nunca pedí dinero Yo pito dinero para que cubrieran mis hijos Que gracias a Dios hasta ahora no las he hecho falta ¿Y qué decir sobre las sagas folclóricas? En principio parece que la familia que canta unida Se mantiene unida Escuchame una cosa ¿Qué? Que hay unos señores que quieren saber más o menos Lo que a ustedes les gustaría hacer Y entonces pues hay que enterarlo ¿A ti qué te gustaría hacer? Cuanto sea mayor Tú miras allá un poquito El señor es futbolista Y yo estoy orgullosa de haber parido a una gran artista ¿Y a ti? Yo voy a ser artista y yeye Y toda la gente que realmente quiera a Lolita puede entrar a la iglesia No se puede casar No se puede casar No hay que sacar a la gente O no se casa Esto es una vergüenza Si quieres cantar Venga Mi pequeño de Amar Qué bonita que es mi niña Qué bonita Cuanto para mí No hay nada como mis hijos para mí Es lo mayor Lo más grande para mí En la vida La loba Ese es mi nombre No te calles ¿Qué más va? Pero a ver Pero a ver Si tú eres hombre Va a poderme lo quitar La loba ¿Son las folclóricas mujeres de armas tomar? Pues precisamente esta, la genial Marifé de Triana, solo lo es en el escenario Y eso que no han sido pocas las veces que ha tenido que lidiar con los envites de la vida ¿Dónde te gustaría morirte? Me gustaría morirme en España Cuando nos levantamos por la mañana Y miramos alrededor Y vemos el milagro de la vida Es el espectáculo más grande del mundo La vida Es el mayor espectáculo que existe Ver amanecer Y saber que estás dentro de ese espectáculo Eso es el regalo más maravilloso Tú acabas de mencionar Si amanece Si amanece ¿Cómo es eso? No me acuerdo Si amanece y ve Que estoy dormida Cállate 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 Déjame soñar Con tus caricias Y cállate 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 Si amanece y ves Que ya me he ido Olvídame 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 Que será que no Me has convencido Me has convencido Y Olvídame 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 Nunca muere Pero la vida pasa Pasa para todos Igual que el nacimiento Y el tener que dejar que es una pena Pero no pasa nunca Porque quedan los vídeos Quedan los discos Queda en la cabeza Como una cinta manetofónica Que no se puede No se puede separar de tu corazón La copla nunca ha estado muerta Quizás haya tenido momentos Haya tenido etapas, rachas En los que ha estado un poco más paradita Un poco más Más, yo qué sé Más rara Pero nunca, ¿no? O sea, yo no he resucitado Yo no soy La copla no es Lázaro Ni yo soy Cristo ¿Qué queda de las folclóricas en el siglo XXI? Quedan los vídeos Como decía Lola Queda la pantoja Como decía el maestro Solano Y queda también el amor por la copla De una nueva generación Falete Pasión Vega Buica Diana Navarro Pastora Soler La incombustible martirio La chica No hay más que uno solo O un Miguel Poveda capaz de hermanarlo fondo Con la mejor herencia folclórica Eras una vez La voz de un pueblo que lloraba De gritos y llantos de guitarra De mímica del placer y la angustia Por caminos tan viejos y tan hondos Como nuestro viejo país Y como nuestros cantares Que se pierden en el confín del tiempo Desde el Corral de la Pacheca Buenas noches España Gracias a todos ¡Viva la madre! ¡Pos parió a todos! ¡Gracias!